Nueva jornada en Alemania para los reyes Felipe y Letizia, que este martes afrontan el tercer día del viaje de estado. Mientras don Felipe ha protagonizado diferentes actos en solitario, la reina ha visitado la exposición temporal Escribir todos sus nombres de la colección del Museo Elga de Alvear en el Palais Populaire. Para este evento la reina ha vuelto al rosa, que en los últimos tiempos ha ganado terreno y se posiciona como el color protagonista de muchos de sus estilismos. Un modelo midi con falda de vuelo, cuello asimétrico y manga francesa en color rosa chicle, perfecto para el entretiempo. Un vestido que ha combinado con altísimos estiletos en color beige y con un nuevo bolso que ha acaparado todas las miradas, convirtiéndose en el verdadero protagonista del look. Después de esta visita, los reyes han visitado el ayuntamiento de la ciudad-estado de Berlín y la puerta de Brandenburgo.